Siempre estarás en mi corazón Y la ilusión de volverte a ver Tú tienes el valor que yo quiero tener La california mía, algún día volveré Extraño tu calor y solo pienso en ti Ya quiero estar ahí para volverte a ver Disculpa si te di, yo siempre te amaré California mía, algún día volveré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!